¡Hola, niñas y niñas! No os perdáis los saludos al final del vídeo. ¡Corre, Gecko! ¡Date prisa! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Eso, Gecko! ¡Espabila! ¿Queremos llegar cuanto antes al parque de atracciones? ¡Al parque acuático! ¡Sí! ¡Queremos ir al parque acuático! ¡Tiene un montón de atracciones de agua! ¡Sal rápido! ¡Ya voy, ya voy, hijo P! ¡No sé por qué tienes tanta prisa! ¡Porque hay que ir cuanto antes, Gecko! ¿No te acuerdas? ¿Pero por qué queréis ir tan pronto? No lo entiendo, la verdad es que no me acuerdo. Queremos meter nuestra nave vehículo en el tobogán. Y cuando lleguen las guardas, dentro de una hora, eso ya no puede ser. ¿No te acuerdas, Gecko? Si la llevamos planeando toda la noche. ¡Sí, va a ser genial! ¡Espero que traigas tu nave! ¡Ay, es verdad, claro! ¡Por eso lo parqué ayer allí! ¡Ay, ya casi me había olvidado! Bueno, pero sí, la verdad es que tenéis razón, hay que darse prisa. ¡Venga! ¡A la Gecko nave! ¡Venga, todos arriba, yo conduzco! ¡No tardéis! ¿No queríais ir muy rápido? ¡Sí, sí, Gecko! ¡Tampoco nos estreses! ¡Ya vamos ahora! ¡Tenemos una hora para disfrutar tirándonos por el tobogán con esta nave! ¡Sí, sí! ¡Espero que no nos vea nadie porque si no nos van a echar la bronca! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Ya estamos listos! ¡Pues allá vamos! ¡Arranca! ¡Uh! ¡Rumbo al parque acuático! ¡Hola! ¡Qué parque tan chulo! ¿No habías venido nunca, Gecko? Nosotros ya venimos este verano, varias veces. ¡Guau, chicos! ¡Mirad qué parque de atracciones! ¡Tan chulo! Tiene una piscina un poco más pequeñita, flotadores en los que girar y dos toboganes. ¡Uno es enorme! ¡El otro es un poco más modesto! ¡Venga, vamos! ¡Abajo, rápido! ¿No decíais que no había tiempo que perder? ¡Jope! ¡Sí que te entran las prisas ahora, eh, Gecko! ¡Vamos, Buita! ¡Rápido, rápido! ¡No tardes! ¡Uy, me muero de ganas! ¡Hala! ¡Mira esas atracciones! ¡Tienen muy buena pinta! ¡Ya tienen muy buena pinta! ¡Ya abajo! ¡Mira que sois agonías! ¡Ay! ¡No me dejáis descansar ni un minuto! ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Al tobogán a tirarnos? ¡No! ¡Primero no! ¿Cómo que primero no? Bueno, vale, pues entonces me pide la priming y nuestros flotadores. ¡Uuuh! ¡Qué divertido! ¡Hala! ¡Me pide el segundo! ¡Ey! ¡No vale! ¡Yo también quiero! Pues ya me pide el tercero. ¡Ja, ja! ¡Es lo único que te podías pedir! ¡Ya no hay nadie más! Bueno, vale, los últimos llegarán a los primeros. ¡Ya lo veréis! ¡Venga! ¡A girar! ¡Vale! ¡Uuuh! ¡Qué divertido! ¡Ay, ay! ¡Me estoy mareando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Buita se ha caído, chicos! ¡Ey! ¡Parad, parad! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Que Buita se ha caído! ¡Oh, no! ¡Ahora, Gatún no se ha quedado enganchado! Chicos, ¿veis? Os lo dije. No era una buena idea jugar a esto. Había que tirarse por el tobogán. ¡Ay, ya! Tienes toda la razón. ¿De quién fue esta estúpida idea? Bueno, ya está. No se acabó. Esto ya no es una democracia. Ahora mando yo. Vamos a tirarnos por el tobogán con el Gekko Móvil. ¿Y sabéis por qué? Porque en cualquier momento va a llegar la Guardia de Seguridad. Y nos va a echar. Y los sucurristos también. ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Uuuh! ¡Qué divertido! ¡Guau, chicos! ¡Mirad qué pasatiempo tan divertido han encontrado los superhéroes en pijama! ¡Hala! ¡Está súper divertido! ¡No quiero que pare nunca! ¡Vamos allá! ¡Wuuh! ¡Otra! 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 ¡Hombre, chicos! Decía ya que se escuchaban muchos gritos desde fuera del parque. ¿Qué? ¿Qué hacéis? ¡Romeo! ¡Vienes a molestarnos, ¿no? Yo que pensé que hoy iba a ser un día perfecto. ¡Fuera de aquí, Romeo! ¡Eso, Romeo! ¿Qué quieres? A ver, dilo rápido y no nos marees. ¡Venga! ¡A ver! ¡Cuéntanos! ¿Qué es lo que quieres? Nada. Quería jugar con vosotros. Parece que os estáis pasando muy bien. ¿Puedo unirme a vuestro Gekko Móvil? Pues claro que no, Romeo. ¿No te acuerdas de todas las travesuras que nos has hecho? Sí, Romeo. Has sido malísimo conmigo. Y con todos mis amigos, una y otra vez. Y eres muy cruel. Sí, disfrutas bien de sufrir a los demás. Claro que no puedes jugar con nosotros. Bueno, pues avísalos a los guardas. Pues avísalos. Ya nos has cortado el rollo. Nos vamos de aquí. Sí, chicos, vámonos. Nadie quiere estar cerca tuya. Vamos a la piscina. Bueno, no se está tan mal aquí. La verdad es que se está muy tranquilo. El agua está calentita. Y hay mucha tranquilidad y mucha calma. Por favor, Gekko. No hagas el tonto. Esto es una piscina para niños de tres años. Es súper aburrido. Con lo divertido que era tirarse por el Gekko Móvil. Ya. Bueno, no pasa nada. No tienes que ser tan pesimista, Gatuno. Tienes que ver las cosas como Gekko. Bueno, vale, tenéis razón. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Chapotear? O preferís que nademos con manguitos. Unos largos, si queréis, ¿no? Sí. O no sé, podemos jugar con los patitos de goma. A ver quién tiene más patitos de goma. Eso también podría ser divertido. Te crees muy mayor, Gatuno. Te crees muy gracioso. Pero esto de piscina está bien. Podemos charlar un rato, tirarnos por este tobogán, relajarnos. No te ofreques tanto con tirarte por el parque grande. Esos mocosos se creen que tienen que decidir lo que yo puedo y no puedo hacer. Pues ya verán. Les voy a gastar una buena broma. Aquí. Me voy a esconder aquí detrás. Seguro que no me voy. Y voy a pensar a ver de qué manera uso mi ciencia. Ya sé, creo que he tenido la idea perfecta. Chicas, ¿no escucháis algo? Escucho como unas voces, unos murmullos. Parece que vienen detrás de los arbustos. Gekko, ¿qué dices? Tanto aburrimiento te está haciendo perder la cabeza. Normal, esta piscina es súper pequeña y súper aburrida. Aquí no pasa nada interesante. Bueno, Gatuno, para ya. Tienes razón, Buita. Tienes que ser más optimista. No pasa nada, pues ahora va a pasar. Te voy a llenar la piscina de slime. Slime. Ja, 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 ja. Y listo. ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Es slime morado. ¡Oh, no! Está lleno de slime. Oh, seguro que sobra de Romeo. Sí, seguro que sobra de Romeo. ¡Ay, quiero salir de aquí! ¡Qué asco! No me gusta nada el slime. Y aparte, este es de color morado. Es el color que menos me gusta. Venga, Gekko, agárrate a mí. Yo te sacaré. ¡Oh, qué pringoso! Ahora tú, Buita. Venga, dame la mano. ¡Ay! Está súper pringoso. Vámonos de aquí ya. ¡Ay! No me gusta nada esto. ¡Guau, chicos! ¡Qué broma les ha gastado de Romeo a PJ Mask, eh! Hola, chicos. Hoy tenemos una nueva aventura con nuestros amigos PJ Mask. ¡Ay, espero que Buita esté en casa! Tengo que contarle esta gran noticia que dista en el periódico. ¡Ah, ah, ah! ¡Buita! Hola, Doc. ¿Qué pasa? ¿A qué vienen tantas prisas? No te lo vas a creer. Han abierto un nuevo parque acuático en la ciudad. ¡Qué bien! Podemos pasar la tarde todos juntos allí. ¿Qué te parece? Mmm, gatuno. Huele de maravilla. ¡Chicos, chicos! No os lo vais a creer. La doctora Juguetes me acaba de decir que han abierto un nuevo parque de agua aquí. ¿Un parque de agua? Ahora que ha llegado el verano, podemos ir a jugar a la piscina. ¡Eso es genial, Buita! ¡Sí, corre! Mete ese pastel en una bolsa y nos lo llevamos. Así tenemos para merendar. Nosotras iremos a por las toallas y los bañadores. Ven, acompáñame a mi habitación. Mmm, nos vamos a dar un buen atracón de comida, ¿eh? Vale, creo que tenemos toda la toalla, la crema y los bañadores. ¡Ay, qué bien lo vamos a pasar, Buita! Me han dicho que han abierto un tobogán súper largo y que también hay un montón de atracciones de agua. Pues no esperemos más. Chicos, nuestros amigos de PJ Masks, Gatuno, Gekko y Buita están preparados para ir con la doctora Juguetes al nuevo parque de agua. ¿Cómo será? Vamos a acompañarles y lo veremos. ¡Hola, buenas tardes! Queríamos cuatro entradas para el parque. Claro que sí, aquí las tenéis, chicos. Pasadlo bien. Vale, muchas gracias. ¡Vamos, Gatuno! ¡Guau! ¡Mirad qué chulo es el nuevo parque de agua! ¡Ya hemos llegado! ¡Guau! ¿Has visto ese tobogán tan grande? ¡Sí, sí, mira! ¡Y la piscina de allí! ¡Cómo mola esto! ¡Yo quiero montar aquí! ¡Estos flotadores tienen pinta de ser muy divertidos! ¡A ver! ¡Sí, así! ¡Yuuu! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas vueltas! ¡Esto es muy divertido! ¡Venga, a ver! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ay, no, no, no! ¡Que me da un poco de miedo! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Venga, Gekko! ¡Respira! ¡Yuhuu! ¡Guau! ¡Me encanta jugar en la piscina en verano! ¡Es súper divertido! ¡Gatuno! ¡Gatuno! ¡Gatuno, ven! ¡Ya te has tirado! ¡No te puedes perder este tobogán! ¡Corre! ¡Sube y tírate tú también! ¡Te espero aquí abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, una, dos y tres! ¡Wuuu! ¡Guau! ¡Tenías razón, Gekko! ¡Es muy divertido! ¡Toma un poquito de agua! ¡Ey, ey, ey! ¡No me salpiques! ¡Toma agua! Mientras tanto, la doctora Juguetes busca una atracción mucho más tranquila. Aquí no hay tanta gente, es mucho mejor. ¡Me tiraré por el tobogán! A ver, así. ¡Yuhuu! ¡Es muy divertido! ¡Uuuh! ¡Qué fresquita está el agua! Con el calor que hace, viene muy bien. ¡Ay! Bueno, creo que ha llegado el momento de tomar el sol. Estoy empapada de agua, así que me tumbaré aquí en la silla. ¡Chicos, avisadme cuando vayáis a merendar! ¡Hola, doctora Juguetes! Ya veo que aquí te lo estás pasando muy bien. ¡Sí, Gatuno! ¡Corre! ¡Tírate por el tobogán! ¡Wuuu! ¡Keeko y yo hemos montado en un tobogán mucho más grande! ¡Gatuno! Pero ese tobogán es muy alto. Me gusta más este. ¿A qué ha sido una muy buena idea venir aquí? ¡Sí! ¡Muchas gracias por venir a casa a avisarnos! ¡Chicos, qué divertido ha sido el día de PJ Masks, ¿verdad? ¿A vosotros también os gustan los parques de agua? ¡Podéis ponerlo en los comentarios! ¡Uuuh, vaya! ¡Hace muchísimo calor! ¡Es el día perfecto! ¡Corre, Una! ¡Corre! ¡Aquí eso está genial! ¡Oh, Sofía! Creo que ha sido muy buena idea venir a la piscina, ¿verdad? Sí, además hay muy poquita gente. Nadie nos va a molestar. ¿Qué hacemos ahora? Pues, Sofía, yo creo que voy a tomar un poco el sol. Me echaré un poquito de crema... ...y a dormir un ratito. Pues, vaya, pensaba que íbamos a jugar en el agua. Bueno, yo me quitaré el vestido y me daré un chapuzón fresquito en la piscina. A ver, a ver... Genial. ¿Y esto dónde lo puedo dejar? Me lo llevaré allí detrás. ¡Parece que Sofía y Ona van a tener visita! ¡Ah, por eso querías venir tú a la piscina, eh! ¡Shh! ¡Que nadie te oiga! ¡Vamos! ¡Guau! ¡El agua está súper fresquita! ¡Con el calor que hace nos va a venir muy bien, Jake! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a demostrarle a estas chicas lo bien que no lo sabemos pasar en la piscina! ¡Jake, nos tiramos a bomba! Vale, Kaby. ¡Una, dos, y tres! ¡Ah! ¡Pero, pero bueno! ¿Quién está salpicando de agua? ¿Con qué hacéis vosotros, eh? ¡Uy! Perdona, Ona. No queríamos molestarte. ¿No queríais molestarme? Lo siento, Ona. No ha sido culpa mía. Solo también es de Jake. ¡Ah, Ona! Estáis aquí. Perdona, no te habíamos visto. ¡Ya, ya! ¡Sofía! ¡Ven un momento aquí! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, Jake! ¿Qué hacéis por aquí? Pues como hoy es un día muy caluroso, queríamos refrescarnos en la piscina. Como Ona no quiere bañarse... Bañate conmigo, Sofía. ¡Mmm! Pues sí, nos iremos juntas a jugar. ¡Vamos! A ver, Cavi, ¿de qué quieres el helado? Hay chocolate, fresa... No sé, hay muchos donde elegir. Pues venga, Eli, que uno no te puede llevar todos, Cavi. Vale, creo que ya sé. Hola, chicos, ¿habéis decidido ya lo que queréis? Podéis coger de todo. Comida, bebida... ¿Qué os apetece? Venga, Cavi, ¿has elegido ya? ¿Qué quieres? ¡Un helado de fresa! Vale, nos vas a poner un cucurucho de fresa... ¡Y un helado de frambuesa! ¡Preparado, Jake! ¡Que allá voy, eh! ¡Una, dos y tres! ¡Uh! Vaya, Sofía, es muy divertido jugar contigo en el agua. Y si te salpico un poco... ¡Ey, basta! ¡Oh, vaya, todavía no han salido del agua Jake y Sofía! Bueno, tú no te preocupes, Cavi. Cómete el helado y luego nos bañamos. Es que quiero jugar con ellos. No, Cavi, déjales solo. Siéntate aquí conmigo en la toalla. Y después vamos juntos. Venga. ¡Oh, vaya! Yo quería jugar con ellos. ¡Oh, no, Jake! Creo que he perdido el amuleto. No puede ser, Sofía. ¿Y si se ha caído al agua? Habrá que buscar en el fondo de la piscina. ¿Ves algo, Sofía? ¡Socorro! ¡Oh! ¿Y esos gritos? ¡Cavi, algo está pasando! ¡Jake está pidiendo ayuda! ¡Qué raro! ¡Vamos para allá, Ona! Sofía se ha ahogado. Tengo que sacarla de aquí enseguida. Venga, solo queda un poquito más. ¡Vamos! Sofía, ¿te encuentras bien? ¿Estás bien? ¡Háblame, Sofía! ¡Oh, no! Jake, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy así? Muchas gracias, Jake. Ha salvado la vida a Sofía. ¡Sí, Jake! ¡Muchas gracias! Al final, todo ha quedado en un pequeño susto. Jake ha ayudado a la princesa Sofía. ¡Hola, niños y niñas! ¿Estáis preparados para los saludos? ¡Allá vamos! ¡Hoy vamos a saludar a... Ingrid y la cheta! ¡Un saludo muy grande para Ingrid! ¡Otro saludo muy grande para Frank Paredes y para su hermano! ¡Hola, Esteban Molina Lagos! ¡Espero que te gusten nuestros vídeos! ¡Un saludo muy grande para Alison Manrique! ¡Y un saludo para América Guadalupe! ¡Un beso muy grande! ¡Y por último, un saludo para Nicole! Chicos, espero que lo hayáis pasado genial. Y recordad que podéis ver un montón de vídeos en nuestro canal. ¡Hasta la próxima!